Hemos ido teniendo aumento progresivo de ingresos hasta el día de ayer, en que fue el pico máximo que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido, generalmente empezamos con 30, 40, 50 ingresos de etiología por coronavirus, hasta ayer que tuvimos el pico máximo en torno a unos 90 pacientes. Pues hemos visto un aumento de la frecuencia y del número de ingresos. Efectivamente, ayer fue el número de ingresos máximo y ayer se registró un aumento importante del número que esperamos se mantenga estos días o descienda, para lo cual contamos de manera muy importante con la colaboración ciudadana que hasta ahora se ha aportado de manera ejemplar. Se han reducido de una manera muy importante las consultas por motivos no respiratorios y efectivamente, como era de esperar, han aumentado las consultas por temas respiratorios. Las medidas que hemos tomado inicialmente ha sido crear tres salas de preingreso. Estas salas de preingreso son salas con camas, donde el paciente está igual que si estuviese en una habitación, atendidas por facultativos que hacen el pase diario y, aunque no estén hospitalizados como tal en una habitación doble o triple compartida, pues efectivamente están teniendo el mismo tratamiento que tendrían en una habitación de planta. Hemos aumentado las plantas del perpetuo socorro, hemos trasladado salud mental a la UME o la unidad de media estancia y hemos trasladado toda la obstetricia, que sea un parto de bajo riesgo, a la clínica Santa Cristina, permaneciendo en pediatría todas las gestaciones que son de alto riesgo. Gracias. 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 Gracias.